La visita de hoy se refiere a una de las medidas que contempla la ampliación de los grupos de hombres y mujeres que se forman como futuros carabineros y carabineras. Ello va a significar que las escuelas de formación como esta, pero que son varias a lo largo del país, van a tener medidas para ampliar sus capacidades. 1.390 y tantos carabineros adicionales con la combinación del adelantamiento del llamado servicio y de los 1.000 funcionarios que vamos a liberar de funciones administrativas. Hemos estado viendo los pasos que vamos a dar en las próximas semanas para que cuando llegue la difusión del presupuesto de la Nación, en el mes de septiembre, ya tengamos este plan perfectamente diseñado para pedir el apoyo al Congreso y tener estos recursos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.